Más de 600 vidas perdidas y otras tantas destrozadas de jóvenes que pelearon valientemente en nuestros derechos, por nuestros derechos en aquel pedacito del territorio argentino. Hoy el reclamo sigue vigente, la herida sigue abierta y el recuerdo de aquellos jóvenes soldados que ofrendaron la vida por su patria nos convoca a buscar la mejor manera de reclamar nuestros derechos y soberanía a través del diálogo consensuado y sostenido por la convicción de que el único modo de lograrlo es a través de la paz. Así como en 1982 acompañó a nuestros combatientes en la lucha por la soberanía, los convocamos hoy para que se haga presente en este homenaje. Recibimos con un cálido aplauso a nuestras banderas de ceremonia. ¡Gracias! 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 Ciudadanos aquí presentes! 42 años de la guerra de Malvinas. Como todos los años el 2 de abril rendimos justo homenaje a los excombatientes de la guerra de Malvinas, pero también conmemoramos fundamentalmente la vigencia de nuestra decisión de recuperar estas islas como parte de nuestro territorio. En el año 1982, un gobierno de facto, en decadencia, que había cometido las más grandes atrocidades y además había arruinado el país destruyendo la producción nacional, aprovechando la inexistencia de instituciones. Llegó a cabo una guerra sin destino que sacrificó la vida de verdaderos héroes que pelearon en condiciones desiguales. Se hizo un uso imperdonable de una causa justa, profunda, sentida por el pueblo argentino. Duró 74 días, una guerra más bien breve en términos históricos, pero fueron suficientes para que murieran 629 hombres y eso fue sólo el comienzo de una herida que no cierra más. Más de 400 excombatientes de Malvinas se quitaron la vida, tras la guerra algunos no soportaron la indiferencia y la falta de reconocimiento de la sociedad y de las propias fuerzas a las que pertenecieron, al no brindarles ayuda económica, médica ni psicológica cuando verdaderamente lo necesitaron. Pero también debemos recordar a aquellos que lograron sobrevivir a semejantes circunstancias y entre nosotros despertando cada día llenos de insomnio y sueños por cumplir. A quienes acompañaron y acompañan a nuestros héroes, esposa, padre, hijos, nietos, todos son parte de este dolor. Seamos conscientes de que estamos en deuda con cada soldado de nuestra patria que derramó su sangre en las islas. Nunca dejaremos de reclamar lo que nos pertenece convencido de lo más íntimo de nuestro ser, que las islas Malvinas fueron, son y serán argentinas. Y así debemos transmitirlo a las nuevas generaciones. Recordemos a esto valiente, con respeto y desde nuestro lugar rindamos este homenaje trabajando, estudiando y recordando para que esta patria crezca cobijándonos a todos. De la mano del señor comisario y del señor presidente comunal, hacia el frente para que salgan las fotos, ahí está. De aquellos sentimientos que con mucha intensidad hemos sentido nosotros, los que nos tocó vivir el día a día de aquella, de aquel periodo de casi dos meses y medio. Sentimientos muy profundos, muy disímiles si se quiere, muy contrapuestos a veces, como la inmensa euforia o el excesivo patriotismo del primer día cuando nos enteramos que el ejército había tomado las islas hasta la decepción final con el desenlace que tuvo la guerra.